Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Aquí, en el Capitolio, mira mi niña, mi niña que va a ser conducida, con la policía nacional revolucionaria enviada por la seguridad del estado, mi niña de 14 años, con mi esposo y yo. Y es que a estos delincuentes no les interesa nada, si eres menor de edad, anciano, enfermo, nada, solo les interesa mantenerse en el poder. En el día de ayer también fue detenida la muy querida youtuber Irdina, luego de un fuerte operativo policial de más de 30 oficiales de policía, minin, seguridad del estado. Esto sucedió en Santiago de Cuba, acordonaron toda la zona donde vive y cerraron el acceso a su casa. Luego de ser liberada por un mensaje de texto publicado en sus redes sociales, nos cuenta que fue multada y amenazada, según ellos, por tomar las redes sociales para desacreditar al régimen. Para quien no conoce a esta youtuber, en sus videos nunca se ha expresado en contra del régimen. Su único delito es mostrar la realidad que se vive hoy en día en las calles de Cuba y ayudar a muchas personas necesitadas. Y es que ellos no quieren que se le muestre al mundo la verdadera realidad de cómo se vive en Cuba hoy. Del hambre que están pasando los ancianos porque no les alcanza la chequera para comer. De los niños que se van a la escuela sin desayunar porque ni leche ni yogur hay en el país. Pero lo que más temen es de que tú te enteres de que todo esto es provocado por ellos. Ah, que no me crees. Entonces, ¿cómo tú entiendes que viven acosando, multando, reprimiendo y quitándole la mercancía al que sí tiene alimentos para venderle al pueblo? Venderle a esta tabla, miren. Hago esta pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y continuamos mostrándote el hambre que está pasando el pueblo cubano. Mire ahora la inmensa cola que se está haciendo en un comedor público en La Habana para coger un poquito de comida de mala calidad gratis. Eso es si logras alcanzar porque en muchas ocasiones se acaba antes de que termine la cola. Ahora mire aquí la clase cola que se hizo en la placita de Pinar del Río para comprar un poquito de arroz. Esta es la vacita, está aquí en cada quinta, reparto cualibro. Miren, para un saquito de arroz, uno solo. Un saquito de arroz, increíble. El atropello al cual están sujetos los cubanos. Es una falta de respeto del régimen. Esto es la continuidad. Te tienen engañado diciéndote que no hay comida por culpa del bloqueo. Pero en los hoteles y para los turistas ahí el bloqueo no llega. Ahí si hay comida y de sobra. Mira ahora aquí como hay carne y comida para escoger de todos tipos, señores. ¿De dónde sale esta comida si Cuba está bloqueada? ¿Por qué priorizan a los turistas antes que al cubano? Deja de vivir en la mentira. Mientras los turistas se jactan su barriga y gozan de 10.000 privilegios. Mire una madre cubana en el día de la mujer como tiene que buscar en la basura para darle de comer a su hija. Y ni hablar de los ancianos en Cuba, que todos sabemos que viven en la calle. Miren las condiciones infrahumanas que vive este señor. No tiene cómo alimentarse ni dónde dormir. Mucho menos ayuda social. Se encuentra totalmente desamparado por el régimen. A ver abuelito, ¿dónde te mudaste ahora? A ver, no, que no es igual que aquella casa que tenías por ahí. Pero esta está mejor. A ver. Entra, entra. Y el abuelito cuando se mudó ahora. Pobrecito el abuelito. Mira dónde tiene que vivir el abuelito. Mira este. ¿Tiene fotos con los turistas? Mira dónde él duerme. Ahí es cuando pone. Aquí está viviendo por la pantanoa. Aquí es porque la corriente lo coja. Así veía en la calle tú. A ver, habla. Sí, acá. La corriente lo mate ahí, lo coja. Así hay muchos aquí. ¿Y usted vive ahora aquí? Aquí, sí, claro. Este es mi apartamento hasta que me boten, porque me han botado en muchos lugares estos, eléctricos, estos. A mí que hay que morirme, me han botado en estos lugares también. ¿Usted no tiene dónde vivir? No, no tengo dónde vivir. Ni apoyo del gobierno, ni del sistema, ni nada. Ni un retiro, ni nada. Ni apoyo de nada tengo yo. ¿Y cuando se enferma? A suerte y de edad. Sí, oye. ¿Y cuando usted se enferma? ¿Eh? ¿Cuándo se enferma? Cuando se enferma no quiero quien acude a mí, si yo soy un solo. Tengo que cuidarme por no enfermarme, porque yo soy un solo. Yo no tengo apoyo de nadie, ni de nada. O sea, usted vive aquí y en las calles. Aquí y en las calles. Y lo mismo como de la basura, que recojo cosas a la basura, que vendo algo, así soy yo. Así llevo más de cuatro o cinco años. Cubano que bebés, ¿tú sabes que existe una escuela en playa creada por el régimen castrista para los hijos de militares y embajadores de otros países? No lo sabes, ¿verdad? En esta escuela no falta la mejor educación, alimentación y comodidades. Una escuela que, sin duda, tu hijo no va a conocer. Estuvian de la existencia de la Escuela Internacional de La Habana, o como a ellos les gusta llamarles, International School of Havana. Bueno. Esta escuela creada por el régimen de Cuba, fue creada específicamente para los hijos de militares e incluso embajadores de otros países que viven en Cuba. Esta escuela se encuentra en playa, cerca de las embajadas y residencias de muchos otros países dentro de Cuba. Es rodeada de árboles y casetas de seguridad. Aprenden todo tipo de idiomas. Tienen transporte privado, muchos de ellos. Todo tipo de deportes. Luchan uniformes y pañueletas. Cuentan con aire acondicionado. Todo tipo de comodidad. Cuando en las aulas de las escuelas de Cuba, cada maestra hace ponidas para que entre todos los padres puedan encontrar un ventilador. Los costos por tuición de esta escuela son extremadamente altos. Y como pueden ver, hay para todo tipo de grados. Desde infantes hasta secundarios. Esta es una de las mil maneras que tiene el régimen de Cuba para llenarse los bolsillos de dinero. Tienen acceso a un diverso menú de comida, no como tu hijo. Que mayormente no tienes ni qué darle para que merienden la escuela. Ningún hijo ni nieto de dictadores van a la escuela donde van tus hijos. Ellos van a estas escuelas o los mandan a otros países a estudiar. Pero tú, que eres cubano a pie, tú a ellos no les importas. Tú tienes que llevar a tus hijos a estas escuelas donde los adotrinan. Con una ideología que lo único que ha hecho es matar a millones de personas. Estos niños sí pueden disfrutar de cualquier tipo de tecnología. De tener una buena educación porque no nos adoctrinan como a los tuyos. El interior y exterior de esta escuela es un lujo. Ya podemos ver los tipos de computadoras y marcas que tienen. La arreglada y pintada que luce. Esta escuela tiene la misma comodidad que puede tener una escuela aquí en el capitalismo. Ellos usan eso del socialismo cuando les conviene. Y así todo, ante estas cosas, tú bajas la cabeza y continúas conformándote con lo que te das. ¿Hasta cuándo? Yo me pregunto, ¿qué más piensa aguantar el pueblo de Cuba? Y todavía existen personas en el mundo que no conocen la realidad cubana y defienden a este régimen asesino. Mire ahora aquí a estas brasileñas como apoyan al régimen cubano pero se encuentran viviendo en España. No se fueron a vivir para Cuba. No sé si saben que ahora mismo dentro de la isla hay más de 130 mujeres presas políticas por el régimen comunista de Cuba. ¿Tienen algo que decir? No tengo nada. No apoyo a Cuba. ¿Eh? No apoyo a Cuba. ¿Apoyas al régimen comunista de Cuba? No, no, no. ¿Apoyas a que haya mujeres encarceladas por pedir libertad pacíficamente? No, 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 no. Pero ¿sabes que el régimen comunista de Cuba mata a su pueblo de hambre, de misterio y de represión, no? No, no está matando al pueblo cubano. Deja, no necesito. ¿Por? Por el bloqueo. ¿Y cómo es que nos va a tener? A Cuba y a Venezuela. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme le quiero pedir que si nos está viendo por Facebook que nos busque en nuestro canal de YouTube como Infocúa TV. Chao, nos vemos, bye bye. Chao, chao.